¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Campeón, millonarios! ¡Campeón, millonarios! ¡Campeón, millonarios! ¡Por fin se acabó el sufrimiento! ¡Por fin se acabó esto, señores! ¡Por fin se acaba esto, millonarios campeón! ¡Parecía increíble, parecía imposible! ¡Parecía imposible el título de millonarios! ¡Parecía que nunca iba a llegar! ¡Parecía que nos íbamos a morir todos! ¡Y nunca íbamos a ser campeones! ¡Nunca íbamos a ser campeones! ¡Nunca, nunca! ¡Parecía que nos íbamos a morir todos! ¡Parecía que nos íbamos a morir todos! ¡Parecía que nos íbamos a morir! 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 Niños, no era carreta, no era el Solovicistori. Y él participó en un pase gol libre de la pelota que... Roberto de Globito, a la encuesta... Yo soy la suya, 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 suya. ¡Goloso de Millonarios! ¡Goloso del portero! Sigue el portero de Itacaraí, Roberto Velar de Globito. Dos para el equipo embajador, uno para Nacional, o Velar, la firma del gol. Millonarios gana la Superliga. ¡Campeón, campeón, campeón! Millonarios es el campeón. Gana el primer trofeo de la temporada 2018. Millonarios gana la Superliga. Millonarios es lo más alto del fútbol colombiano. Y yo simplemente voy saliendo del arco y voy mirando a ver quién me da risa. Yo a mis compañeros le digo que me tiraron a la guerra porque en el momento no uno estaba estipulado que yo iba a patear. Y lo de Lucho fue porque alguno de los que él le tocaba no se fue a patear. Cuando le tocó a Delgado, me tocaba a mí. Nadie a reaccionar. Todos pensamos que Cosme iba a decir yo. Cosme no reaccionó. Si eran los mil Jesús, yo recé los dos mil. Pero yo dije, Diosito, que no me toque a mí. Y que nosotros veíamos a Dios, todos arrollados y nadie se quería parar a cobrar. Nosotros dijeron, ¿quién va a cobrar? Nadie como reaccionó acá. Le dijimos, Lucho, está de acá, no sé quién lo hace así. Entonces yo volteo y miro hacia la mitad de la cancha y alzo los brazos y bueno, ¿quién viene? Y todos me señalan que usted, que le tocó a usted. Entonces Pedro pregunta, ¿a quién le toca? Y yo mismo dije, a Delgado. Delgado, Pati. Ya cuando le tocó a Lucho cobrar, pues, yo ni miré el penal. Yo estaba de espalda. Y nos miramos y cuando nos mira el gato, digo, ¿qué hace Lucho? ¿A dónde va Lucho? Nosotros, bueno, hagále fuerza a Lucho y cogido de la mano, rezando la rodilla, pidiéndole a Dios que no ilumine al arquero y que pudiera tapar un penal. Todos éramos como que abrazados, ¿sí? Luchito, él es duro, al centro, él es durísimo. Eso tenía mucha confianza. Incluso por lo que, por todo lo que ha vivido, tenía una donada, una coraza demasiado fuerte. Bajé mis revoluciones en ese momento, me tranquilicé mucho. Inclusive yo, en el momento que iba a patear, yo solo estaba escuchando el alpito del juego. Yo no escuchaba la oía, la gente, ni el estadio, no escuchaba nada. Coloqué el balón y simplemente, pues, pito, y arranqué. Y me iba a tirar para ese palo donde tiró el Leandro. Cuando vi que se me jugó, se me agachó, ya abrí el pie y entró hacia arriba casi por la mitad. Enorme responsabilidad para Luis. Y en la orden de Sánchez. Delgado, 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 gol. Pero nunca nos esperamos que la fuera a patear a la mitad. Yo logro anotar y me voy hacia un lado y simplemente lo doy gracias a Dios por la oportunidad de haber anotado. Pero estaba tan concentrado y tan metido que no sabía que era el último penalti tampoco. Entonces llegó Delgado, el pateo, lo hizo y ahora que lo tapa, que no me toquen, porque ahora sí me tocaba a mí. Y le tocó al más joven de ellos, que estuvo en el Sudamericano ahorita, que fueron campeones. Yo me le acerco y trato a dar la mano y le digo que lo patee bien. Le digo, patea bien ese penalti, asegúrelo, le digo. Entonces el muchacho vio que me mira y me da la mano también y cuando me da la mano, pues yo me estoy mirando y yo lo veo que está como muy tranquilo. Él empezó a moverse al peor al medellín hacia la izquierda, de él. En el momento que nos acabamos para patear el penalti, que nos cuadramos ya, yo trato de jugármelo más hacia la izquierda. Fue como el mensaje de decir, lo voy a tapar porque se tiene como confianza. Por algo está moviéndose. Yo le hago la magia y pues yo me quedo ahí quieto. Como si yo casi me paso porque yo creo que el penalti está en ponerle la mano acá. Si lo ataja del grado de la área, se cuelga de 14. Surto. Arranca. Ahí está. Correa. ¡Suscríbete al canal! Estalla el Estadio Nemeso Camacho del Campi Estalla en todos los rincones de Colombia Donde hay hinchas del equipo azul Sufrieron durante 24 años para volver a ser campeones El gran protagonista se llama Luis Delgado Que metió el que tenía que meter Y que atajó el que tenía que atajar al disparo de Correa Millonarios es campeón Coro y... Impresionante, lo cora, lo hace Y lo tapa, bueno, una figura Yo sin idea, yo sin ir hasta al... Pero yo no llevaba la cuenta Del mismo susto, yo no sabía si al taparlo ganábamos o no Y pasa lo que nadie podía creer Que era que Millonarios fuera campeón Que los lunes fueran bonitos por dientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!